Bienvenido a Vivir al Cien, el podcast de Cancer Center Tech 100. ¡Comenzamos! Hola, soy el Dr. Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al Cien de Cancer Center Tech 100. Hoy tenemos un episodio especial, es un episodio extraordinario para compartir con ustedes alguna información que pudiera serles útil en torno a la pandemia que todos estamos viviendo del COVID-19 a nivel mundial y que, bueno, en próximos días estaremos viendo que incrementa aquí en México y también en Latinoamérica, donde seguramente nos están escuchando. Para platicar de este tema, invité a nuestro jefe de hematología aquí en Cancer Center Tech 100, al Dr. Salvador Campos Cabrera, médico cirujano, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás en Morelia, egresado de la especialidad de hematología del Hospital de Especialidades del siglo XXI. Obviamente es un hematólogo certificado por el Consejo Mexicano de Hematología y miembro de múltiples sociedades de cáncer, la americana, la mexicana, entre otras, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Salvador. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y bueno, ya tenemos algunas semanas dedicándonos a la preparación para esta epidemia aquí en Querétaro y seguramente en otros estados de México y en otros países de Latinoamérica. Los médicos como tú y como yo están haciendo lo propio. Y bueno, para la audiencia, platicarles un poquito de qué se trata. El COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus, que es una familia de virus del que vienen dos enfermedades que han causado bastantes problemas en Asia y en Medio Oriente, que son el MERS y el SARS, del que seguramente ya tendrán información. Por tratarse de un virus nuevo, no existe tratamiento en este momento conocido, ni tampoco existe ninguna persona en el planeta que tenga inmunidad a este virus, excepto aquellos que para este día que está usted escuchando el podcast, ya tuvieron la enfermedad. Es decir, una vez que se tiene la enfermedad, uno adquiere la inmunidad y ni la transmite ni la puede volver a tener. Eso no garantiza que en el futuro no veamos otros virus nuevos como este, como ha pasado ya en la historia del ser humano. Se parece mucho a virus que ha habido en animales, como el murciélago. Se parece mucho a virus que causan catarros comunes en el ser humano. Y aparentemente lo que nos dicen los números hasta ahorita es que tiene una letalidad, es decir, una mortalidad de entre el 2 y el 3 por ciento, aunque hay países que tienen una mortalidad muy baja como del punto 6 por ciento y otros mucho más alta como del 5 al 7 por ciento, que tiene que ver más que con el virus, con la capacidad del sistema de salud para atender a los pacientes que están recibiendo en esos países. También se ha visto que hay pacientes en los que la mortalidad es mayor, entre ellos pacientes de mayor edad, pacientes con enfermedades preexistentes como diabetes, como asma, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, para los que escuchan este podcast, desgraciadamente también sabemos que el paciente con cáncer es un paciente más vulnerable hacia esta enfermedad, en especial si está en una etapa en que está inmunocomprometido. ¿Cierto, Salvador? Efectivamente, Manuel. Es posible que algunos tipos de cánceres o algunos tratamientos dirigidos a estos cánceres debilitan el sistema inmunológico y por consiguiente esto va a aumentar el riesgo de que los pacientes padezcan este tipo de infecciones. No solamente la que ocasiona los coronavirus, sino también cualquier otro tipo de infecciones, tipo influenza, virales, bacterianas e incluso fúngicas. Entonces, por eso la importancia de que los pacientes platiquen con su médico tratante, sea oncólogo, sea hematólogo, para conocer, uno, el tipo de cáncer que tienen, para que sepan si por el tipo de cáncer están más expuestos o son parte de un sector de riesgo para las infecciones. Dos, que sepan qué tratamiento están recibiendo, porque no todos los tratamientos propios del cáncer, sea oncológico o hematológico, van a producir este efecto. Hay unos que lo generan con mayor importancia, entonces también conocer si estamos expuestos a este tipo de tratamientos para tener medidas que prevenir. Y algo muy importante es saber los días que el tratamiento va a generar ese riesgo más alto. Exacto, exactamente. Entonces, lo que queremos decirles es que el riesgo sí es más alto para los pacientes por cáncer, porque muchos pacientes con cáncer tienen tratamientos o tienen condiciones que les bajan las defensas, los inmunosuprimen, como decimos los médicos, pero que esto no es todo el tiempo en todos los pacientes. Entonces, una buena comunicación con su médico y una buena planeación de su tratamiento podría ayudar a mitigar un poco el problema. ¿Estoy correcto? Exacto, Manuel. El tema es que lo que se espera es que con esta epidemia de pronto sí haya muchas personas infectadas en alguna región geográfica, pero esto ni es en todos lados al mismo tiempo, ni dura permanentemente en todos los lugares. Así es que hay que estar muy atentos a estas curvas y ese es trabajo de nosotros, nuestros médicos. Exacto. Bueno, entonces en general supongo que las medidas para el paciente oncológico son similares para esta epidemia o para cualquier otra infección. Sí, de hecho las medidas que se recomiendan por los Institutos Nacionales de Cáncer y las agrupaciones que se dedican al manejo de estos pacientes son las mismas que se promueven para la población en general, salvo que hay que tener un poquito más de hincapié en ellas, que es la higiene de manos continuamente. El no estornudar o toser al aire libre, sino utilizar el codo, la flexión del codo o un pañuelo y tirar el pañuelo al bote de la basura. Tener un distanciamiento con las personas de más de un metro y en ocasiones hasta se mencionan que de dos metros puede ser más ideal. No tocarse la cara, la nariz, la boca, evitar socializar en grupos grandes, eso es algo muy importante. Y mexicano, el mexicano es muy caluroso, muy cálido para los saludos, entonces algo muy difícil va a ser tratar de evitar saludar de mano, de beso y de abrazo. Esas serán las recomendaciones que se dan y hacerlas más o reforzarlas más en nuestros pacientes oncológicos. Yo agregaría que en estas épocas que hay más contagio en la región geográfica donde nos estén escuchando, eso lo van a saber por tener una buena comunicación con los médicos o estar muy atentos a los medios de comunicación locales, resguardarse un poco más. Si no tienen que salir a nada, pues que no lo hagan o si alguien de la familia puede ayudar con las compras o con alguna cosa que sea esta persona la que se haga favor. ¿Qué hay de la convivencia de los jóvenes con los adultos o de los jóvenes con pacientes con cáncer? Pensando en los nietos y estas cosas de muchos de nuestros pacientes. Sí, como ya se ha visto, la gran presencia del virus e incluso la gran mortalidad se presenta en personas mayores. Personas menores, lo que son niños especialmente, pues padecen la enfermedad pero con prácticamente asintomáticos o con síntomas muy leves, pero van a ser los grandes portadores. Entonces cuando ellos vayan a visitar a las personas de alto riesgo, son los que les van a transmitir la enfermedad y por consiguiente, por ser un factor de riesgo, pues van a tener una enfermedad grave. Entonces, efectivamente, hay que evitar que los niños o personas jóvenes convivan con personas de alto riesgo. Entonces, lo recomendable sería que en las épocas en que empiecen los contagios de manera más común en la comunidad, en la región donde se encuentren los pacientes que nos están escuchando, pues que eviten la convivencia por completo con niños y con personas jóvenes. Claro. Bueno, y recordarles, esto es temporal, si se cuidan, si todo, pues seguramente se recuperará y además, afortunadamente, tenemos muchos medios tecnológicos para seguir conectados, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si un paciente con cáncer necesita ver a su médico? ¿Qué soluciones alternativas hay a la consulta? O más bien, si tiene que llegar e ir a consulta, ¿cómo lo haría o qué opciones hay al ir, no? De primera instancia, recomendamos que el contacto sea vía telefónica, para saber cuál es la necesidad de nuestro paciente. Si vemos que la necesidad es de continuar el tratamiento, poder orientarlo, decirle cuándo lo debe tomar, establecer horas específicas para que no se nos junten varios pacientes al mismo tiempo, entonces ese sería el primer paso. Si dentro de la comunicación telefónica documentamos o sabemos que el paciente quiere atención por una enfermedad respiratoria, empezar a hacer el protocolo para atención de enfermedades respiratorias. Entonces, para lo que no es infección respiratoria todavía, ahorita vamos a infecciones respiratorias, pero lo que no es infecciones respiratorias, o sea, si para el control común y corriente de cáncer, diríamos, antes de ir directamente a consulta, comunicarse por los medios que estén definidos con su médico, vía telefónica, teleconferencia, whatsapp, o sea, dependiendo de cada quien con su médico, para verificar si es necesario o no ir a consulta, sobre todo, repito, en las épocas donde haya transmisión de manera más habitual en la comunidad en donde se encuentren. Sí, así sería. Y ahora sí, ¿qué pasa si un paciente con cáncer o con una enfermedad hematológica empieza a tener síntomas de una infección respiratoria? Nada más para recordarlo a la audiencia, los síntomas más importantes son fiebre o tos y uno de los otros síntomas, estornudo, congestión nasal, dolor en la garganta, problemas para molestias al respirar, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer uno de estos pacientes? De primera instancia, como ya lo mencionamos, comunicarse con el médico, el médico identificar qué pudiera ser lo que esté pasando con el paciente y si sospechamos que estemos ante la presencia de una infección respiratoria, hacer que el paciente mandarle la prueba específica, descartar lo que es influenza de otras enfermedades respiratorias y si hay necesidad, confirmar el coronavirus. Si se confirmara el aislamiento completo del paciente, siempre estando al pendiente del mismo paciente, ya sea dos, tres veces al día o diario y saber cómo va evolucionando. Si el paciente vemos que va deteriorando principalmente lo que llamamos la oxigenación, es decir, que empieza a tener dificultad respiratoria, lo recomendable sería que ya, ahora sí, acudiera a un servicio de urgencias especializado para la atención de este tipo de pacientes. Entonces, nada más resumiendo, lo más importante es ver que el paciente, cuál es el estado general del paciente. Entonces, no necesitan ir a consulta porque además es posible que en esos mismos consultorios haya pacientes con cáncer que no tengan infección. Entonces, para evitar el riesgo para los demás pacientes deben de contactar a su médico y su médico evaluar si está grave o no está grave. Si está grave lo va a mandar al hospital y además lo va a mantener monitoreado a los siguientes días para ver cómo evoluciona, ¿cierto? Sí. Y si no está grave, entonces le hará una serie de recomendaciones. Si cumple los, digamos, los datos de casos sospechosos que cada vez van a ser más, pues encontrar la manera de confirmar que es este virus. Y bueno, yo lo que les diría es, si no se puede confirmar porque en el momento en la comunidad no hay la manera de hacerlo, no pasa nada. O sea, al final, epidemiológicamente a lo mejor se pierde esa información, pero el tratamiento no cambia, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, incluso si tienen cáncer, si no están en condiciones de severidad, lo más importante es quedarse en casa, estar en contacto con su médico tratante y que evalúen la necesidad de ir al hospital solamente en los casos que se requieran, ¿correcto? Sí, que esté grave el paciente, sí. Muy bien. Bueno, pues seguramente van a tener dudas. Estamos súper abiertos a estar respondiendo en redes sociales. Vamos a pedir al equipo de redes sociales que nos concentre las preguntas acerca del COVID-19 y el cáncer para poderlas responder de manera diaria. Les repito, las redes sociales en Facebook e Instagram, Cancer Center Tech 100, nuestra página web www.cancercentertech100.com y nuestro correo electrónico contacto arroba cancercentertech100.com y nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, 442-215-0775. Salvador, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás bien ocupado ahorita con tus pacientes habituales más todas las preguntas que te están llegando de todos los pacientes en general. Y pues gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Salvador. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad. Bueno, pues estamos en contacto. Les deseamos a todos lo mejor. Un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan y pues a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en donde quiera que se encuentren. Un abrazo fuerte. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.